Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame un poquito Bésame, bésame, bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, que tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Suave, 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 su Pequeña, cógelo suave Pequeña, cógelo suave